Buenas noches, distinguidos participantes, estimados docentes, estudiantes, miembros del personal administrativo y distinguidos invitados que nos ahorran el día de hoy con su presencia en esta primera serie webinar titulada Inteligencia Artificial en la Educación, que es organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Antiplano de Puebla. Es un honor para mí extenderles una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en línea a través de la cual adentraremos en el apasionante mundo de la Inteligencia Artificial y su profundo impacto en el ámbito educativo. Durante las próximas semanas tendremos el privilegio de escuchar y aprender de renombrados especialistas y profesionales que se han destacado en la inserción de la Inteligencia Artificial en la educación. Compartirán con nosotros sus varios conocimientos, experiencias y visiones acerca de cómo la Inteligencia Artificial puede elevar la calidad educativa, personalizar la formación y revolucionar los diferentes niveles de enseñanza. Les exhorto a mantenerse atentos a las próximas sesiones y a involucrarse activamente en esta primera serie webinar Inteligencia Artificial en la Educación. Juntos exploraremos nuevas fronteras y trazaremos un camino hacia la excelencia educativa en la era digital. Muchas gracias.